Armando Gómez, el todavía esposo de Gloria Trevi, tuvo un percance en el avión privado en el cual estaba viajando, ya que de un momento a otro empezó a tener fallas mecánicas, situación que a la larga pudo ser demasiado complicada, muy delicada. Parece ser que esta aeronave empezó a tener estas fallas mecánicas cuando ya estaba en el aire, por tal motivo se tomó la decisión de regresar al aeropuerto, en la ciudad de Texas, afirmando que era una emergencia. Se sabe que en este avión privado iba el esposo de Gloria Trevi junto con otras dos personas, de quienes hasta este momento se desconoce su identidad, fuentes cercanas a trabajadores del aeropuerto. Le dijeron a medios de comunicación que ellos lograron ver que Armando Gómez se pudo bajar del avión y entrar a una camioneta. Él, al igual que sus acompañantes, se bajaron por su propia cuenta, lo que señala que afortunadamente todos los pasajeros, al igual que la tripulación, se encuentran en buen estado de salud. De igual manera te desconoce a dónde iba el también empresario. Únicamente se sabe que despegó de McAllen y todavía no se indica qué tipo de falla tuvo esta aeronave. Lo bueno es que la pudieron detectar a tiempo y que esta no tuvo ningún mal en aterrizar y lograr que las personas que venían a bordo estuvieran sanos y salvos. Últimamente el esposo de Gloria Trevi y la cantante han sido noticia, ya que supuestamente, otra vez, ellos estaban separándose. Cuando el nombre de Armando Gómez se dio a conocer en redes sociales nuevamente, los internautas empezaron a preguntarse quién es este empresario con el que la cantante lleva casada por más de 10 años. En pocas palabras, este empresario fue el encargado de sacar a Gloria Trevi del lugar en donde ella estaba encerrada por las autoridades. Se puede decir que fue su héroe. Gloria Trevi dijo en un momento que ella no quería enamorarse de él, pero tras unas palabras de aliento, después de que le negaran un amparo, vaya que las cosas cambiaron. Él le dijo que nunca la dejaría sola. El abogado no solamente se ha convertido en un gran padre, sino también era el manager de Gloria Trevi. Armando y Trevi tuvieron un hijo, al cual llamaron Miguel Armando. De hecho, este joven nació en McAllen, Texas. A lo largo de su matrimonio en medios de comunicación se han dado demasiadas noticias de una inminente separación. Ellos han estado a punto del divorcio y hoy, nuevamente, están en el ojo del huracán. Se dice que en esta ocasión Armando lo que está buscando es que Gloria Trevi y él puedan repartirse los bienes que tienen en partes iguales, pero la cantante de pelo suelto no está de acuerdo con esto. El 17 de diciembre del 2020, Gloria Trevi y Armando celebraron un año más de matrimonio. El empresario quiso aprovechar las redes sociales y felicitó a su esposa, asegurando que ha aprendido muchísimo en el camino, desde que llegaron al altar en una catedral de Monterrey. La relación de esta pareja es una montaña rusa, a veces están muy bien y luego bajan en picada. Pero parece ser que ahora, por su aniversario, decidieron dejar todos los problemas a un lado, ya que en sus cuentas oficiales Armando Gómez escribió, Gloria Trevi por su parte no se quiso quedar atrás y también felicitó a su esposo diciendo, Gracias por tus buenos deseos, hoy 17 de diciembre, cumplimos años de prometernos ante Dios muchas cosas. En este momento Gloria Trevi quiso recordar esta celebración, donde pudimos ver que hubo muchísimas flores, música, muchísimo amor, además de un preciosísimo saxofón, amenizando todo el evento. Si nos ponemos a contar todos y cada uno de los momentos en los cuales esta pareja, han dicho que están a punto del divorcio, no acabaríamos este video. En 2015, mientras Gloria Trevi estaba promocionando su disco, Como yo te amo, afirmó lo siguiente, Creí que estaba diciendo y haciendo cosas que me hacían desconocerlo, pero ahorita estoy muy enamorada de mi esposo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en nuestra página en Facebook, porque estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa nuestro contenido anterior, te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.